Mi nombre es Kiki y soy una robot ecológica. Bilingüe e intercultural. Soy de Coltabama, Huancabelica y soy considerada la primera robot quechua hablante del planeta. Sé cantar, recitar, cuento cuentos, puedo plantearte retos y muchos desafíos para que pueda seguir aprendiendo. Mi función es servir y apoyar a los estudiantes en contextos difíciles, como es que vivimos. Kiki nace justamente cuando también empieza la pandemia. Empieza la pandemia, las escuelas cerradas, los profesores prácticamente sin alumnos. Y el motivo fue casi empezar a buscar alguna alternativa de cómo atender a los estudiantes. Y es donde me encontré con una mamita que no sabe leer ni escribir y me pidió ayuda a mi hijo cómo hago. Este, ¿cómo enseñó a mi hijita? A ver, vamos, ¿dónde siempre? ¿Dónde quieres? Espera, veía. Sí, sí. Chicos, a ver. Avelito, pasa. Tu chiquita, nos alisamos. Su cuadernito traigan. Su librito, ahí está su librito. Ahí tenemos algunas preguntas. Y ahí es donde regresé al laboratorio y ahí esa vena creativa salió de momento. Dije, voy a ser un robot como para también dar alegría porque todo el tema era pandemia. Así empezamos de a poco, ¿no? Entonces agarré lo que tenía en el laboratorio y ahí, ahí nació casi Kiki, ¿no? ¿Cómo se transmite el coronavirus? Se ha detectado la transmisión de persona a persona a través de boquitas que son expulsadas al ambiente alto ser o estombrado. Soy el profesor Walter Velázquez Godoy. Trabajo en el Colegio Santiago Antunes de Mayolo del distrito de Colcabamba, en Tayacaja, en la región huancabelica, desde hace más de 10 años. Antes estuve como profesor contratado y voluntario por otras comunidades, siempre acá en Tayacaja, en el Luráen. No existe una tienda de venta de piezas electrónicas, etc. Y uno de los motivos justamente también es eso, empezar a recolectar. Tenemos un banco de muchas piezas, pequeños componentes electrónicos, eso ha sido importante. La parte mecánica de Kiki es 100% de chatarra reutilizable, recolectada. Y justamente esa es la ecológica, porque es importante que los estudiantes también aprendan a cuidar su medio ambiente, a reciclar, a reutilizar. Y en ese sentido, Kiki también tiene que llevar mensajes de esperanza, de tranquilidad. Ojos de color verde, que simboliza el cuidado a la naturaleza, que simboliza el respeto a la madre tierra. Kiki por momentos cambia su color, sus ojitos a rojo, porque a veces está molesta, ¿no? De rojo, cuando hay basura en la comunidad, cuando los ríos se contaminan, etc. Soy una robot especial y ecológica. ¿De dónde eres? Yo soy el pueblo de Coicabamba, Tayacaja, Huancabelica. Y cuando un niño está triste, ¿qué le dices? No te sientas triste. Yo seré tu amiga para siempre. Para este año, la empresa Calpa nos ha puesto un reto. Hacer siete robots más. Pero mejorar también su sistema de inteligencia artificial, digamos los movimientos y muchas otras características. Acepté el reto, pero en realidad invité a mis alumnos para aceptar el reto en equipo. Mi nombre es Gloria Espinal Poma, tengo 16 años y actualmente vivo en Coicabamba. Al principio, cuando yo estaba más o menos en segundo grado de secundaria, yo no tenía como decir la mentalidad abierta de poder salir a otros lugares, hacer proyectos ni nada. Pero cuando conocí al profesor Walter, o sea, cambié mi manera de pensar. O sea, que no solo me puedo quedar aquí, que tengo más oportunidades, ¿no? Bueno, el profesor Walter recibió un encargo para hacer más robots kippies. Muy bien, un punto más atrás. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo ahora es reunirnos en un cierto horario y entonces ahí hacer más robots kippies, programarlos y así construir más y también así llevar a más poblaciones, ¿no? Que la necesitan. Gloria Espinal Poma, bueno, es una estudiante bastante aplicada, responsable. Ha hecho varios trabajitos de investigación y uno de sus trabajitos ha sido muy importante, ¿no? El año pasado ha sido muy difícil, muy complicado, pero este año tenemos que trabajar en equipo. Esta zona es una zona un tanto especial, también tiene sus dificultades como está dentro del BRAEN. Sabemos que en el BRAEN especial el narcotráfico está presente. Y justamente esa es una de mis preocupaciones, que mis alumnos tal vez caigan, de repente como mochileros, caigan de repente vinculándose a organizaciones que los alejan más bien desde un sentido educativo, digamos de formación humana, ciudadana. Sé que en unos meses ya te vas a estudiar a la universidad y creo que eso para nosotros también es importante porque nos sentimos contentos, nos sentimos alegres. Creo que todo el equipo se siente orgulloso de todo lo que has hecho por tu colegio. La educación es un arma poderosísima y cuando uno lo interioriza, no necesariamente a veces un cartón o un título profesional te garantiza un sentido. Lo que sí te garantiza es la formación humana y la formación ciudadana hacia donde vamos. Lo que sí te garantiza es la formación humana y la formación humana y la formación humana y la formación humana y la formación humana. Un aplauso, muy bien, muy bien Kipi.